bueno hola mi nombre es camilo monsalve y hoy voy a hacer un pequeño tutorial muy sencillo para todas aquellas personas que necesitan hacer arreglos de imágenes como esta esta ilustración que estoy mostrando acá es una ilustración muy bonita que realizó mi hija victoria me imagino que en los últimos días que por cierto es la ilustración de mi hija victoria la cual la felicito porque pues a sus 15 años está haciendo muy buena ilustración manual lo cual la felicito y ojalá siga manteniendo sus habilidades porque lo está haciendo muy bien súper bien comerciales porque quiero que ustedes también tengan la posibilidad de visitar la página de las ilustraciones de mi hija victoria por ejemplo aquí está shelly vicky en facebook el link lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y también en deviant art por si quieren revisar también voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que la sigan entusiasmando para que pueda hacer muchas de los que siga trabajando con sus ilustraciones porque le está yendo súper bien y ojalá pueda conseguir muchos fans para que pueda hacer carrera en el mundo en el mundo de la ilustración felicitaciones y estoy orgulloso de ti y si se dan cuenta muchas personas que les gusta ilustrar y que también tienen mucho talento y que también están buscando la posibilidad de mejorar sus fotos y crear su perfil por ejemplo en vihance o en otras redes sociales les gustaría como tener herramientas sencillas prácticas efectivas para poder mostrar su trabajo de ilustración pero también tener la capacidad de mostrar el verdadero color de la de la ilustración que están manejando y también pues resolver todos los problemas que tienen de los pormenores del montaje físico como tal para tomar una buena fotografía de una buena ilustración manual entonces uno de los primeros consejos que yo recomiendo a la hora de empezar a tomar este material es el siguiente número uno todas sus fotografías de sus ilustraciones a contraluz como lo estoy mostrando aquí en esta imagen porque porque la mejor luz natural que podemos encontrar en la luz del sol pero no podemos cometer el error de voy a mostrarlo aquí en photoshop así súper rápidamente voy a crear un documento de 1200 x 720 como mi tabla digitalizadora entonces cojo mi herramienta de pincel seleccionó por ejemplo este este pincelito chiquito exacto un poquito más pequeñito hagamos de cuenta esta es la luz que ustedes tienen en su espacio esta es la mesa donde ustedes están trabajando y ustedes cuando tienen su dibujo acá y van a tomar una fotografía eso son ustedes con esta nariz y esta es la cámara de su celular por ejemplo y cuando la luz incide a través de ustedes obviamente ustedes les van a generar una sombra y es entonces cuando empiezan a correrse como a a me incomoda la sombra y no sé qué hacer pero también nosotros podemos utilizar las ventanas a contraluz por ejemplo esta es nuestra ventanita ahí más o menos y nosotros lo que podemos hacer es colocar nuestras ilustraciones manuales a contraluz de la ventana de tal manera que la luz del sol atraviesa nuestras ilustraciones y lo que nosotros vamos a hacer es colocarnos con nuestro celular o nuestra cámara digital y tomamos la fotografía aquí estamos nosotros tomando nuestra fotografía de el sentido en la que la luz del sol va a beneficiar nuestra ilustración de tal manera que no vamos a tener ningún problema de sombras y lo único que vamos a tener que resolver es simplemente recortar el lienzo para que nos quede exactamente en nuestra ilustración ese es un primer consejo para que puedan hacer unas buenas ilustraciones por un lado por otra parte hay herramientas por ejemplo que yo recomiendo mucho para aplicaciones online que tienen los mismos principios de Photoshop que es esta que estoy mostrando en pantalla que se llama Adobe Photoshop Express es una aplicación móvil muy sencilla completamente gratis se puede descargar de la App Store, la pueden descargar de Google Play, la pueden descargar de Windows Phone Store es completamente gratuita y todas las herramientas las tienen ahí a la mano entonces pueden utilizarla en cualquier momento, en cualquier lugar que ustedes necesiten si tienen una tablet o tienen un smartphone y con eso ustedes pueden hacer los mismos principios que voy a explicar en este momento en Photoshop entonces en este momento yo voy a trabajar con la versión esta es... este Photoshop es... yo tengo la CC 2014 instalada en mi computador los principios de ilustración las herramientas que voy a utilizar se van aplicando desde la versión CS6 más o menos inclusive antes CS5.5 entonces lo que les voy a explicar en este momento es muy sencillo y que lo pueden aplicar para todas las versiones de Photoshop para poder alistar sus ilustraciones lo más profesional posible para que las puedan subir a sus galerías entonces lo primero que yo voy a hacer es coger esta imagen que va a ser la primera captura y la voy a arrastrar a el fondo de nuestra imagen con Photoshop y lo primero que vamos a hacer es ajustar los bordes listo entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a duplicar la imagen aquí vemos el mouse yo hago clic con el botón derecho y le digo duplicar capa con eso empezamos a aplicar unos buenos principios para conservar la mejor calidad de nuestras ilustraciones con eso tenemos una imagen de fondo de referencia de protección nuestro archivo nativo nuestra fotografía básica y original y vamos a trabajar con la siguiente que es la copia y con esta copia voy a hacer varias cosas número uno voy a cargar la regla se carga con el comando con el comando control r comando control r es decir cuando yo primo control r me aparece la regla ahora con la herramienta de selección arrastro una línea vertical por acá otra línea vertical por acá más o menos para yo poder tener claro cuál va a ser mi línea de pues mi porcentaje vertical y ahora hago otras dos horizontales que las saco es moviendo el mouse encima de la reglita arrastrándolas para poder tener claramente un pequeño cuadrado no es necesario que sea perfecto es vital que sean completamente paralelas verticales perdón un poquito de café me encanta The Tool es lo máximo ahora con la herramienta de transformación vamos a decir menú edición ojo estamos parados aquí en la capa de el background copy que fue la copia del layer y le vamos a decir edición y vamos a seleccionar transformación y le vamos a decir perspective entonces se nos van a aparecer unos cuadraditos acá y yo lo que voy a hacer es arrastrarla de tal manera que me haga una corrección de perspectiva si yo muevo el mouse aquí en el centro también puedo hacer una corrección de perspectiva en este sentido sentido horizontal y lo mismo aquí en la parte de abajo acá y ahora en esta esquina si se dan cuenta como se desfasa yo voy a hacer un ajuste aquí vertical y vuelvo y ajusto horizontal tal vez la imagen sea así tal vez no especialmente porque yo estoy viendo que el rostro de esta muñequita está quedando un poquitico un poquitico ancho creería yo vamos a tratar de corregirlo vamos a dejarlo un poquito acá voy a ajustarlo con el mouse para tener un poquito más de precisión ahí está listo y cuando lo tengo entonces hago clic en el chulito ahora proporcionalmente estoy casi seguro que la imagen no va a ser tan ancha sino la podemos hacer un poquito más vertical entonces selecciono control T o edición transformación libre y arrastro un poquito hacia arriba y ahora ya es como mi perspectiva mi como si como mi percepción que creería que con un ajuste de este estilo ya queda mucho mejor listos le doy enter y ahora selecciono la herramienta de crop que se carga con la tecla C de casa y estiro hacia arriba la ilustración para ahora sí empezar a hacer el recorte horizontal es decir hago mi recorte de aquí hasta acá y de aquí hasta acá es bien importante en mi caso con las ilustraciones yo trato de respetar siempre la imagen original voy a desactivar aquí el chulito que dice delete cropped pixels un consejo les recomiendo que trabajen con toda la suite de adobe en inglés porque la terminología que ustedes van a aplicar va a ser la misma siempre en la gran mayoría de programas de diseño y de paso aprende el inglés entonces aquí delete cropped pixels significa en español eliminar los pixeles que están siendo recortados yo le voy a desactivar ese chulito para que no lo haga y oprimo nuevamente en el segundo chulito pero ups se me fue un clic por fuera eso quiere decir que cuando yo arrastro por fuera del rectángulo me va a rotar la imagen es normal que esto suceda y ahora yo voy a ajustar un poquito hacia los costados arrastrando de las esquinas y listo también obviamente lo puedo hacer por arriba o por los lados o por abajo y cuando ya estoy contento con el resultado le hago clic al chulito y tenemos ya un primer principio si se dan cuenta que en esta zona se ve como una especie de como de cuadraditos esto significa que el fondo de la imagen es transparente pero en este caso vamos a ver si yo lo puedo volver a ajustar nuevamente para que estos cuadraditos no me aparezcan así di enter y salió ahora habiendo hecho esto voy a comparar con la otra ilustración que me pasaron que fue esta que me pasó mi hija la cual está muy bien está cuadrada ya ella hizo todos los ajustes y ahora vamos a cargar la configuración de de color vamos a coger esta capa la vamos a duplicar con control j y voy a seleccionar ahora esta voy a seleccionar aquí en este menú que ustedes ven en esta esquinita vamos a crear una nueva capa que se va a llamar exposición exposure esa capa de exposición también la van a encontrar en la aplicación móvil de photoshop express y en la primera barra superior nos vamos a tomar el trabajo de subirle la exposición pero hasta donde antes de yo seguir trabajando con la exposición yo voy a crear una herramienta voy a coger mi herramienta de selección perdón cojo mi herramienta de selección arrastro un cuadradito y voy a generar un primer color plano que sea de color blanco puro entonces selecciono capa layer new fill layer o sea nueva capa de relleno solid color color sólido le doy ok y selecciono el color blanco puro dense cuenta que esta va a ser mi primera referencia de color lo segundo que yo tengo que cerciorarme es que la imagen con la que yo estoy trabajando tiene que estar en rgb a 8 bits ¿por qué? porque si yo la cambio a CMYK los colores van a variar entonces son uno de los primeros perdón corte de comerciales tengo que ir a sonarme volví sigo sudando como un caballo sudando la gripa pucha ¿quién más de ustedes tiene gripado? ¿qué remedios caseros conocen para eliminar la gripa de raíz? bueno entonces estábamos ah habíamos generado una capa de color blanco y la vamos a colocar por encima de exposición de exposure ¿por qué? porque nosotros vamos a llevar el color blanco del papel hacia el mismo blanco del cuadradito blanco que tengo acá ¿por qué? porque necesitamos llevar los colores del color blanco hacia el color blanco nativo de la ilustración o sea papel blanco tiene que llegar al mismo cuadradito entonces seleccionamos el cuadradito aquí de exposición y le subimos hasta que ligeramente el cuadradito empiece a desaparecer más o menos ahí y si se dan cuenta obviamente hay unas zonas de exposición y de contraste que son bastante fuertes de hecho las voy a a remarcar un poco más para que se den cuenta escribimos acá bridge y contraste y aquí en esta opción use legacy en las sus propiedades nos aparece el chulito y vamos a decirle contraste y vamos a bajarle el brillo para que se den cuenta si se dan cuenta de este de estas esquinas azules esa es una clarísima demostración de que hubo sombras en la fotografía cosa que es completamente natural completamente normal pero ahora les vamos a compensar para que nos quede todo parejito ahora vamos a seleccionar otra otro filtro que se llama ahora eliminé el filtro de contrastes porque solamente era para demostrarles que es nuestro primer objetivo y ahora vamos a seleccionar uno que se llama shadows and highlights sombras e iluminaciones ahora es muy probable que yo tenga que seleccionar la imagen seleccionar el menú menú imagen ajustes y aquí vamos a seleccionar shadows and highlights mirenlo acá y con estas shadows and highlights yo lo que voy a empezar a graduar él inicialmente aparece con menos opciones o sea dos y yo puedo graduar las sombras y las luces para oscurecer los blancos que están demasiado marcados y para aclarar las zonas oscuras en mi caso voy a abrir las opciones avanzadas para tener mucho más control de las gamas tonales entonces sombras tonos dénse cuentas como los tonos se van ajustando el radio y miren lo bonito que estamos recuperando miren que bonito como estamos recuperando las tonalidades de la ilustración aquí en highlights highlights lo mismo empiezo a reducir el highlights con cuidado de no generar parches blancos en la ilustración en tonalidad por ejemplo estoy bajando aquí la cantidad ahora eso depende muchísimo de sus ilustraciones es decir cada ilustración de hecho cada fotografía tiene sus propios ajustes eso está en manos de ustedes que sepan cuadrar más o menos con exactitud como necesitan calcular los ajustes de brillos de sombras de colores yo simplemente estoy mostrando en este momento una configuración que funciona para mí y que sé que puede funcionar también para ustedes pero obviamente depende de la calidad de fotografía que ustedes hayan tomado ok me gusta bastante como quedó le voy a decir ok y ahora pues vamos a hacer clic en los ojitos para apagar y darnos cuenta como se ve antes como se ve con el ajuste de shadows and highlights y ahora con los ajustes de exposición super sin embargo necesitamos seguir resolviendo este tema del color azul si se dan cuenta la imagen en su en su apreciación general está dentro de las gamas naranjas amarillas y ligeramente verdes o sea que este cian lo podemos llegar a controlar por medio de un filtro que se llama mirenlo acá hacemos clic en new adjustment layer que es una capa de ajustes y ahora vamos a seleccionar una que le voy a llamar blanco y negro black and white obviamente la imagen se vuelve blanca y negro pero lo chévere de esta configuración es que tenemos la posibilidad de controlar todas las gamas tonales por este costado y adicionalmente a esta capa en la parte de en la parte de bleeding change que no sé cómo se llama en español pero aquí aparece arribita de las capas voy a seleccionar la opción de luminosidad aparentemente hay un ligero cambio pero además de ese ligero cambio nosotros también podemos decir que lo que se hacían en vielo hacia los blancos darte cuenta que si lo arrastro hacia los negros estoy estoy tomando todas las gamas tonales que no le pertenecen a la ilustración y las estoy llevando hacia los blancos y lo que es mejor puedo resaltar y controlar las gamas tonales y darme cuenta por ejemplo cuán oscuro quiero que sea el cabello o cuán claro quiero que sea tal vez por aquí está muy bien y con eso tengo un control súper detallado de los ajustes de la ilustración por ejemplo mira el cabello tiene un aura vamos a a generar un equilibrio lo mismo con los verdes que tan oscuros o que tan claros queremos tener esos verdes yo creería que ese verde se puede ver así como bastante élfico así el estilo señor de los anillos por ahí los cianes ya los tenemos ajustados ahora vamos con los azules la imagen no tiene azules vamos a mirar los magentas tampoco tiene magenta si por aquí por el lado de las orejitas tiene algo de magenta o sea que tal vez si lo dejamos acá está bastante bien ajustado listos ahora vamos con otra capa normalmente mi principio de aplicación es primero capa de exposición luego capa de curvas luego capa de niveles luego capa de brillos y contrastes y luego pasamos a capa de vibración en hue and saturation balance de color blanco y negro y hasta ahí si quiere meter los photo filters eso depende de ustedes igual son muy fáciles de configurar pero en este caso yo quiero ser muy específico con este retoque esto quiere decir que ahora con niveles es muy probable que podamos empezar a hacer unos ligeros arrastres acá para darle un poquito más de control que pasa si selecciono esta opción selecciono por ejemplo los rojos y le doy más intensidad o menor intensidad de rojos mire por ejemplo que bonito como va ganando el pelo aquí en los rojos ahora voy con los verdes por ejemplo ahora quedo con un rojo ligeramente tirando hacia el fucsia ahora vamos con los azules puede ser una tonalidad así me parece es mi apreciación personal ustedes también en su caso lo pueden hacer como quieran y también voy a seleccionar otro que también me parece bien interesante que se puede llamar hagámoslo con curvas con curvas nosotros tenemos la zona de los oscuros la zona de los claros y lo primero que yo hago es hacer un clic en toda la mitad del cuadrante y empiezo a arrastrar haciendo otro clic aquí y este si lo arrastro perdón haciendo más o menos unos pequeños ajustes acá para darle un poquito más de profundidad a los negros tal vez y ahora me voy para los rojos decido si le doy enciendo más los rojos o si los oscurezco tal vez los puedo tirar encender por acá pero luego generó otro vector por acá y lo arrastro tal vez hacia los negros a ver cómo se nos ve tal vez puede que sí puede que no como para lograr un poquito más de gamas tonales y también como de esa aura tan chévere que tiene la ilustración dejémoslo más o menos por acá igual si no queremos simplemente apagamos el layer y nos damos cuenta antes o después me gusta el equilibrio entre los dos entonces voy a seleccionar la capa de curvas y en el filtro de opacidad puedo graduar qué tanto quiero que se influencie ese ajuste de gamas tonales al 100% es demasiado fuerte pero al 0% le queda faltando un poquito de información entonces va a generar una opacidad más o menos del 63% interesante interesante y ahora voy a generar por último un filtro que se llama Vibrance y qué pasa con este Vibrance esto lo utilizan mucho para emparejar las gamas tonales la combinación que yo he aprendido de fotógrafos profesionales que trabajan con fotografía de moda es que el valor inicial del Vibrance debe ser menos 50 y el valor inicial de saturación debe ser en 50 y a partir de ese estándar de colorización empezamos a hacer ajustes entonces nos damos cuenta tal vez la saturación está demasiado encendida podríamos dejarla por acá en menos 47 y lo mismo la vibración es muy probable que podamos dejarla más o menos en menos 43 sin Vibrance con Vibrance creo que estamos perdiendo un poquito de gamas tonales en la piel entonces voy a apagarle un poquitico la transparencia de tal manera que conservamos las gamas tonales en las tonalidades claras de la piel pero también conservamos unas buenas tonalidades en el color ahora vamos a quitar un pequeño mugrecito si le ven acá este mugrecito no importa vamos a seleccionar la herramienta de esta que se llama Patch Tool pero específicamente vamos a seleccionar el Helene Bridge Tool ¿para qué? para hacer clic sobre estos mugrecitos chiquiticos y ahora yo le di clic y me salió este mensaje de error que dice que primero yo tengo que hacer el clic en una zona limpia para poder clonar una porción entonces voy a decirle bueno una zona limpia es esta oprimo la tecla alt sostenido y me aparece la mira hago clic suelto y me paro sobre el mugrecito y le hago un clic y ha desaparecido mi mugrecito no sé tal vez que otros mugres vean ustedes en sus ilustraciones que fácilmente los pueden resolver por acá por aquí también hay otro mugre al clic en esta zona blanca selecciono esta porción y suelto y listo mugre resuelto ahora vamos a recuperar el enfoque vamos a poder leer un poquito más de enfoque a nuestra ilustración si yo selecciono la herramienta de lupa con el botón derecho y le digo al 100% nos vamos a dar cuenta que nuestra ilustración está un poquito pixelada y eso se debe al lente del celular con el que fue fotografiado vamos a mejorarla todavía entonces voy a coger el layer 1 y lo voy a duplicar oprimo el comando control J para duplicar la capa y el primer filtro que le voy a aplicar es filter noise de ruido y ahora voy a seleccionar el reduce noise en reduce noise vamos a ver la imagen original con algunas ligeras mejoras donde nosotros aquí en la configuración básica vamos a decirle que nos aumente pues yo inicialmente arranco siempre con toda la fuerza al 10 que no me conserve detalles que me reduzca el color del ruido del 100% y que no me enfoque detalles y que me remueva los artefactos con eso esta es la forma más difuminada posible pero no va a ser la definitiva y a partir de este primer estándar entonces empezamos a hacer correcciones queremos que nos conserve detalles si empezamos a subir los detalles de a poquitos con especial atención que tenemos que poner en las zonas de ruido de color si se dan cuenta por ejemplo en el cabello que hay una serie como de ruido yo puedo tratar de preservar un poquito esos detalles y tal vez el color no es si lo va a manejar al 100% y los detalles los voy a enfocar de a poquitos para yo poder ver hasta que punto me da la imagen para poder ser recuperada tal vez por ahí va primera capa y esta capa si se dan cuenta está demasiado lavada pero me va a servir para poder manejar varias capas de opacidad esta capa yo voy a hacer una serie de pruebas con la de abajo y voy a decir bueno ahora en normal vamos a colocarla en luminosity a ver como nos va antes después funciona y adicionalmente vamos a cambiar la opacidad y vamos a empezar a graduar una opacidad para generar un equilibrio entre la foto inicial y la que está demasiado difuminada para generar esa ligera suavidad de ilustración pero conservando el grano de la ilustración original y ahora vamos a hacer otra copia a esta copia yo la voy a colocar le voy a cambiar el nombre dándole doble click en layer 1 y voy a colocarle difuminar y a esta capa de abajo yo le voy a dar doble click y le voy a decir copia original y a esta copia original la voy a duplicar otra vez selecciono la capa y oprimo el comando control j y a esta capa yo le voy a aplicar otro filtro que se llama stylize pero filter stylize diffuse y en diffuse voy a seleccionar la opción anisotropic que es lo que hace el filtro anisotropic el como que busca el sentido del trazo para poder como difuminar en ese sentido de pronto algún tipo de ruido que tuvo de compresión de datos del formato jpg si se dan cuenta la imagen se ve como medio lavada especialmente en el cabello voy a decirle ok lo voy a arrastrar la capa encima del difuminado y enciendo el difuminado para que para también poder difuminar estas zonas para darle como un sentido como ilustración a nuestra ilustración o sea un sentido más dibujado perdón por la redundancia y ahora con la herramienta de opacidad voy a graduar hasta que punto me da más o menos por acá de hecho inclusive le puedo colocar un poquito más de transparencia listos con eso ahora apago todas las capas mire como estaba la fotografía original y ahora encendiendo todas las capas vean como ha quedado cambia mejora se recuperan los colores entonces espero que les haya gustado este tutorial si tienen algunas otras dudas con respecto al tema de ilustración digital de animación 3D de motion graphics de pronto ilustración vectorial por ejemplo con illustrator o simplemente escríbanme con mucho gusto estoy para ver sus comentarios en el canal de youtube si quieren seguirme en mis redes sociales está en twitter está en facebook está aquí también el canal de youtube y pues con mucho gusto estoy para servirles en cualquier comentario duda aclaración de cualquier herramienta de animación digital de ilustración digital de modelado 3D animación 3D soy Camilo Gonzalde fue un placer haberles mostrado este pequeño tutorial y espero no haberme extendido mucho gracias chao bienvenido Ustedes, espérate, no sé, mira, creo que está bien bonita, pero ahora sí es difícil. ¿Tú vas a grabar? Creo que sí. ¿Listos? Ay, ya estoy empecé a sudar.